Ya llegó la alegría, ya llegó la alegría. ¿Qué te parece si nos vamos con Juan Pablo de la sección de Digitalizando? Interesantísimo y moderno todo este asunto. Perfecto. Vamos. ¿Dónde estás, Juan Pablo? Feliz año. ¡Qué bonito, mi muñeco! Adelante, te queremos. Ya empezó con los tres. Ay, Dios mío, de mi vida. Es mi hijo también. ¿De veras? ¿Cómo también? O sea, yo también. No, él, César. Sí. Arturo Garibay, les digo, son nuestros hijos de Arriba Corazones. Entonces, ahora se llama Arriba el Orfanato. Ándale. ¿Verdad? Totalmente. No, Orfanato no, Arriba nuestros hijos. Por eso, pues, son hijos. También pueden ser tus hijos. Bueno, ok. Qué bonito. Muy bien. ¿Cómo estás, mi muñeco? Adoptado por Shiran para que sea el papá adoptivo. Ándale, pues. Ok. Exacto. Haga caso, hijo. Adelante con su sección. Mi Ceci, ¿cómo estás? Vamos a hablar hoy de las tendencias que tenemos en el mundo digital para este dos mil veintidós. Son ocho tendencias y vamos a conocer más o menos cómo pinta el año para estas nuevas tecnologías y estas nuevas tendencias que, pues, van a hacer de este dos mil veintidós un año de grandes cambios. Y es que tan solo en los primeros días del dos mil veintidós, la raza humana cambiará para siempre. En el número uno tenemos a las computadoras cuánticas. Esta tecnología de las computadoras cuánticas deja de ser ciencia ficción y se convierte en una realidad para la humanidad. Estas megacomputadoras realizan en segundos tareas que a una computadora convencional le hubieran costado más de diez mil años. Aunque la primer computadora cuántica fue inventada por Google en el dos mil diecinueve, será en este dos mil veintidós que comenzaremos a ver esta tecnología disponible al público, ya que por la pandemia todo se atrasó algunos años. Pero cabe mencionar que Amazon, Google e IBM pondrán esta tecnología disponible al público en general en estos primeros meses del año. En el número dos tenemos al Internet, que será mucho más rápido. El Internet será más poderoso que nunca, pues la empresa Starlink de Elon Musk llevará Internet satelital a todas las zonas más remotas del mundo. Su tecnología 5G hará que puedas descargar en tu celular una película completa en solo unos segundos. A raíz de esto se espera que el consumo del Internet aumente en más del 30% en todo el mundo. Y las compras en línea aumentarán en más del 100% para este 2022. En el número tres tenemos el lanzamiento del iPhone 14. Hace unos días fue el aniversario del lanzamiento del primer iPhone y este año tenemos el iPhone 14. Apple lanzará el iPhone más poderoso de su historia, pues se cree que el iPhone 14 tendrá una cámara de 48 megapíxeles, grabará en 8K. Y esto dará inicio al nuevo proyecto de realidad aumentada de la compañía de la manzana mordida, que competirá con el metaverso de Facebook. En el número cuatro tenemos la primera carne comestible que no es de origen animal. Saldrá a la venta la primera carne que no proviene de ningún animal. Luego de muchos años de experimentos finalmente se ha logrado crear una carne artificial sin antibióticos ni hormonas, pues es creada a partir de algunas células de carne que se van reproduciendo. A diferencia del proceso actual de la crianza del ganado, la elaboración de esta nueva carne no contamina y es mucho más saludable. Se estima que para el 2030 más del 10% de la carne que se consuma en todo el mundo será carne artificial, lo cual ayudará en gran medida a combatir el calentamiento global. En el número cinco tenemos el telescopio James Webb. La NASA logrará poner en órbita al telescopio más poderoso de la historia, el James Webb, que nos ayudará a ver el universo como nunca antes. Con su tecnología revolucionaria lograremos ver más allá de lo ya explorado y podremos entender el origen del universo y podremos buscar vida en otros planetas. En el número seis tenemos al Bitcoin y es que se cree que para este 2022 el Bitcoin finalmente logrará llegar a una valoración de 100 mil dólares por moneda después de los altibajos que tuvo el año pasado y aunque algunos expertos aseguran que antes del 2030 la moneda podría llegar a valer más de un millón de dólares, también se dice que en el futuro Estados Unidos podría prohibir la moneda virtual tal y como lo han hecho otros países como China, Rusia, Vietnam, Egipto, Indonesia y muchos más. Y en el número siete tenemos al más esperado del año, pues Tesla lanzará su primer smartphone. Luego de varios años trabajando en secreto, a finales del 2022, Elon Musk planea sacar a la venta su primer teléfono llamado Pi, prometiendo superar al iPhone en todos los aspectos, además de que se cree que este nuevo dispositivo costará tres veces menos que el iPhone más caro. Algunas de las características que tendrá este esperado teléfono es que será compatible con la red de satélites de Elon Musk, es decir, nunca perderás la señal en ninguna parte del mundo, no volverás a pagar por roaming jamás en tu vida y se cree que Pi tendrá el procesador más rápido que cualquier otro teléfono en la historia. Hay quienes aseguran que Pi vencerá al iPhone quitándole el trono en solo cuestión de meses después de su lanzamiento, ya que millones querrán tener internet y señal satelital de Starlink. Este nuevo teléfono puede que no le gane al iPhone, sino con su creación y uso también podría desaparecer a las compañías celulares de cada país, pues las antenas que actualmente nos brindan este servicio celular son ya obsoletas comparadas con la tecnología satelital de Elon Musk. Y en el número ocho y por último, pero no menos importante, el programa de Arriba Corazones logrará llegar a más audiencia a nivel internacional gracias a estas nuevas tecnologías que nos permiten conectarnos con nuestro querido público en tiempo real para brindarles información de calidad. Lo último en tendencias, noticias, espectáculos y las mejores recomendaciones. Así que, mi querido público, no se olviden de buscarnos y seguirnos en todas las redes sociales, ya que juntos hacemos de este programa Arriba Corazones algo mejor en nuestro día a día. Mi Ceci, el 2022 va a ser un año histórico en este mundo digital. ¿Cómo ves? Perfecto. Me encantó, me encantó y que pongas también la propuesta de Arriba Corazones. ¡Felicidades, mi muñeco! ¡Esto! ¡Bravo! ¡Esto! ¡Vamos muy bien! ¡Muy bien! Así es, cuídate mucho. Nos vemos para la próxima. No se olviden de seguirme en redes sociales como Digitalizando el Mundo y estar pendientes en Arriba Corazones todas las semanas en esta casa que nos brinda lo mejor de la actualidad. ¡Gracias! ¡Nos vemos! ¡Felicidades! ¡Bye! Bueno, cantamos.